Y ella la disco, me miró, me siguió, la miré, se pegó, me pegué Y yo no perdí el tiempo, y ella tampoco Parte de besos en el cuello y con ganas la dejé Y ahora me está pidiendo que la toque Y yo que ando con ganas no le voy a bajar Si hace rato la estoy viendo y aunque me equivoque Pero ese pantisito se lo voy a quitar Y ahora me está pidiendo que la toque Y yo que ando con ganas no le voy a bajar Si hace rato la estoy viendo y aunque me equivoque Pero ese pantisito se lo voy a quitar Llego con cinco amigas y está bailando sola Hasta los guardias la miran si está moviendo la cola Dos shots de tequila y whisky Ya nadie la controla Pero si tú me das permiso Voy a hacerte mi polola, son las cinco Y esto ya termina y quiere que la monte encima de mí Cuando me pegue dijo me encantan tus rimas No la subestimo y no me subestima la baby Si esto fuera 11 ya te habría tirado un par de pesos Me dijo en confianza, va, pégate, agárrame un beso Y es que con solo existir he estado pagando al resto de la disco Ya la andan mirando, algunos le tienen ganas Ya le están envidiando Pero yo sé lo que quiere porque me sigue buscando Y está pidiendo que la toque Y yo que ando con ganas no le voy a bajar Si hace rato la estoy viendo y aunque me equivoque Pero ese pantisito se lo voy a quitar Y ella la dijo Me miró Me siguió La miré Se pegó Me pegué Y yo no perdí el tiempo Y ella tampoco Parteo eso en el cuello y con ganas la dejé Y ahora me está pidiendo Que la toque Y yo que ando con ganas no le voy a bajar Si hace rato la estoy viendo Y aunque me equivoque Pero ese pantisito se lo voy a quitar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo Pero ese pantisito se lo voy a quitar Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo